Saludos amigos, acá con un video nuevo, acá tenemos una buena aplicación para ganar dinero, ok? Acá vamos a pre-store, vamos a buscar esa aplicación, foripay, ok? Ya tiene muy buenas calificaciones, ya acá pueden ver, como la tengo vamos en abril Está cargando, acá vamos a iniciar sesión con una cuenta de Google o con tu cuenta de Facebook Ya acá estamos en la aplicación, ya acá puedes ganar dinero haciendo ofertas, encuestas, ya puedes sacar tu dinero por Paypal Y en otro método de pago también, puedes compartir la aplicación con tus amigos para ganar más acá, como pueden ver Eso es todo, es por aquí les sirvamos, nos vemos, hasta pronto